¿Qué pasa con Laura Fernández? A lo largo de cinco años se sale al frente del municipio más joven de Quintana Roo. Así es, y un municipio que ha dejado endeudado por más de 20 años. Imagínate, o sea, ya endeudó al municipio por los próximos seis tiranillas que vayan a venir. Y nada menos que a su esposo seguramente tendrá una participación en la empresa de ella. Así es. Pero imagínate que el alumbrado público tenga un costo de lo que vas a hacer tu empresa diez veces más. Sí, porque estamos hablando que el convenio que se hizo fue por más de 400 mil millones y el costo real era de treinta y tantos millones o cuarenta y tantos millones. Y lo mismo hizo con la obra del ayuntamiento, cobrarlo siete veces más que su precio normal. Vaya desfachatez de estos políticos. Ahora entiendo por qué quieren ser gobernadora. Pues claro, si con un municipio tuvieron esa tajada, imagínate con todos los municipios de un estado. Con las participaciones federales y todo lo que conlleva al ser un pueblo turístico, no me imagino a esta política querer gobernar por amor a los quintanarroenses. Según ella, yo creo que por amor al dinero más bien. Y cuando dices, ahora sí voy en serio, ya da miedo. Porque ahora sí va a ganar, en serio, pero a ganar todo el dinero del estado. Imagínate, una barbaridad. Pues vamos a dejarlos con el video cortesía de imagen de Francisco Sea. Hasta la próxima. Mire qué pasa en Quintana Roo. Laura Fernández, aspirante del PAN PRD al gobierno del estado, estableció cuando era alcaldesa de Puerto Morelos que el municipio pague contraprestaciones por dos obras públicas bajo contratos ligados con su esposo. Ahora el actual ayuntamiento ya lo denunció por lavado de dinero. ¿Por qué somos tan ratas? Dios. Quintana Roo. La candidata del PAN PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de participaciones federales del municipio de Puerto Morelos en un negocio que operó con su esposo, Carlos Alberto Moyano, a través de dos contratos por 832 millones 416 mil pesos. Se trata de un modelo en el cual el ayuntamiento de Puerto Morelos está obligado a pagar una contraprestación fija por una obra de alumbrado público. Se debían pagar 442 millones 656 mil pesos, cuando su costo real era de 42 millones 950 mil pesos. Y por la construcción del Palacio Municipal, 389 millones 760 mil pesos, cuando el costo real era de 57 millones 983 mil pesos. La contraprestación de ambos contratos significaría una mensualidad de 2 millones 990 mil pesos durante 240 meses, que serían recibidos por Fernández Piña, expriista que gobernó Puerto Morelos en dos trienios entre 2016 y 2021, y su esposo, Carlos Alberto Moyano, quien es buscado en Nayarit por abuso de confianza, según consta en un audio obtenido. El audio de noviembre de 2021 es una charla entre varias personas, entre ellas Laura Fernández, que aún era alcaldesa, y Carlos Alberto Moyano. En otra parte del audio se escucha a Moyano amenazar con demandar al ayuntamiento y a Fernández, aceptando ser parte de la inversión hecha en el negocio. Hoy menos, y ya hablamos como debe ser, pero digo así directo, saber si se va a hacer o no, si no para demandar a nosotros. Sí, sí, sí. Inclusive. Porque en las fotos ya merecimos todo. Yo creo que sí. Nosotros hemos trabajado muchísimo en esto. Tenemos. ¿Y la inversión? Aparte, tenemos más de dos años y medio que empezamos con esto. ¿Tú te puedes, Carlos? Y entonces, yo, 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 apagamos, yo te pago mucho. ¿Dónde? El Ayuntamiento Constitucional de Puerto Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo a Laura Fernández y a un grupo de cinco de sus subalternos cuando ella fue presidenta municipal en ese sitio, así como a cuatro empresas, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Las denuncias de las cuales Imagen tiene copia están fechadas el 10 de mayo pasado y firmadas por el Síndico Municipal y apoderado del Ayuntamiento del Puerto Morelos, Alberto Arel Sergent. Cabe mencionar que el cobro de las facturas del alumbrado público comenzó en agosto de 2021. Con información de Andrés Becerrí.